Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque Entonando con fuerza su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque Entonando con fuerza su canción, la canción de los errores Caballeros del Zodíaco, contra las puertas demoniacas Guardan siempre su corazón coraje para vencer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!